Las multas de tránsito, según la ley vigente, dejan de ser válidas y por lo tanto ya no pueden cobrarse. ¿Sabía usted que usted puede solicitar la prescripción de las multas de tránsito? Para hablar del tema, hemos invitado al abogado César Coronel, quien es gerente de defensa de deudores, para dejar en claro esta temática. ¿Cómo está César? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Qué gusto volver a mi universidad, la Universidad Católica de Santiago de Boyequil. Y como usted muy bien lo ha indicado, la prescripción es una forma de generar derechos o de extinguir obligaciones. En ese sentido, en lo que respecta a las multas de tránsito, estas prescriben luego de cinco años. Y para poder acogerse a este beneficio, es importante alegarlo. Es decir, la prescripción no opera por el solo paso del tiempo. La persona que va a beneficiarse de esa prescripción debe solicitarla a la autoridad competente. En este caso, a la máxima autoridad de la empresa de tránsito o de la institución de tránsito que emitió esta multa. En lo que respecta a las multas a nivel nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador. En lo que respecta, por ejemplo, la ciudad de Boyequil, la agencia de tránsito municipal. En lo que respecta a Quito, la agencia metropolitana de tránsito, AMT. En lo que respecta a Cuenca, la empresa pública de movilidad. Y así sucesivamente en cada una de las localidades, dependiendo de quién fue la entidad competente que emitió la multa. Es importante indicar que estos cinco años se cuentan a partir de la fecha de emisión de la sanción. Más, no a partir de la fecha de la notificación. César, te interrumpo porque quiero dejar en claro algo. Es decir, toda infracción de tránsito, multa. Entonces, ¿todos tenemos derecho a una prescripción? Correcto. La prescripción es parte justamente de la seguridad jurídica. Se le otorga al acreedor un tiempo prudente para que pueda ejercer sus acciones. Si en ese tiempo no lo ha hecho y ha transcurrido el tiempo sin que se inicie alguna acción en contra de la persona deudora, entonces la persona deudora puede solicitar y acogerse la prescripción para todo tipo de multas. Ahora bien, hay excepciones. ¿Qué excepciones existen? Cuando, por ejemplo, usted pagó la multa o hizo un convenio de pagos, porque usted estaría con esto reconociendo de alguna manera la deuda. En los demás casos aplica la prescripción. Algo que es importante también aclarar es que se declara la prescripción, más no la recuperación de los puntos. Si usted perdió puntos en razón de esa multa, esos puntos no los recupera. Lo que sucede simplemente es que se elimina del registro la sanción de la multa. ¿Qué hacer entonces, César, para solicitar en este caso la prescripción de cualquier multa de tránsito? Es importante dirigir una comunicación a la máxima autoridad de la institución que emitió justamente la multa. Por eso es importante que usted primero, en el sistema público de la Agencia Nacional de Tránsito, pueda ingresar, revisar qué multas tiene, cuántas tiene, de qué fechas son, en qué fechas fueron emitidas y qué institución la emitió. Porque puede pasar que usted, por ejemplo, vive en Guayaquil, pero fue de vacaciones a Cuenca o también tiene una multa porque estuvo en Manta o cruzó al oriente ecuatoriano. Entonces puede ser que usted tenga multas originadas en distintos lugares. De tal manera que es importante identificar la fecha de la multa, la institución que la emitió y ante esa institución iniciar el respectivo trámite administrativo. Es importante mencionar que la Agencia Nacional de Tránsito ha emitido un reglamento y justamente prevé ciertos plazos para que este trámite no sea tan demorado. El trámite no debería tardar más de 20 días. Es decir, entonces a través de un oficio, una carta que supongo que tiene que ver una formalidad, deberíamos quizás tener una asesoría legal para no fallar entonces en el proceso. Nosotros desde DefensaDeudores.es siempre recomendamos para este tipo de trámites, sobre todo en lo que respecta a prescripción de deudas, ir acompañados de un abogado experto en deudas. Si bien es cierto que la comunicación es un trámite administrativo que se lo hace de manera formal mediante una solicitud por escrito, también es importante indicar que esta solicitud por escrito usted la puede presentar ya sea vía online, es decir, a través de correo electrónico que la institución haya asignado para el efecto o también de manera presencial dependiendo un poco de cómo maneja estos trámites cada una de las instituciones. Sin embargo, lo de fondo y lo importante es que toda multa de tránsito, una vez que han transcurrido cinco años desde su emisión, usted ya puede solicitar la prescripción. Y este es un derecho que tiene usted como ciudadano y es una obligación que tiene la institución respecto a, luego de analizar la solicitud, verificar de que usted no ha pagado o no se ha acogido a un convenio de pago por esa deuda y automáticamente ya dar de baja no solamente la multa en lo que respecta a declarar la prescripción, sino también eliminarla de cualquier registro público en el que aparezca esta multa. Abogado Coronel, ¿qué pasa si las multas tienen coactiva? Es importante mencionar que cuando la coactiva ha sido notificada en legal y debida forma, la citación interrumpe el tiempo de la prescripción. Sin embargo, es importante también indicar que la gran mayoría de casos que hemos visto la coactiva no se ha iniciado o si se ha iniciado, la persona deudora no fue citada con el auto de pago de manera legal, de tal forma que aplica la prescripción de esta citación. Entonces, si no estamos de acuerdo con una multa, porque creo que todos estamos conscientes cuando cometemos una infracción de tránsito principalmente, al menos para quienes suelen invadir carril de metrovía, entonces, si no estamos de acuerdo en quizás un carril que era compartido, busco en este caso con un vehículo, podemos entonces presentar nuestra queja para que, en este caso, que no estará de acuerdo con la multa impuesta, César. Correcto, es importante aquí aclarar una cosa. Una cosa es la prescripción, es a lo que nos hemos referido luego de cinco años de tiempo transcurrido a partir de la emisión de la multa, usted puede solicitar la prescripción. Otra cosa es la impugnación. La impugnación es un derecho que nace a partir justamente del Código Orgánico Integral Penal en lo que respecta a las multas de tránsito que genera un plazo de tres días. Es decir, en un término de tres días, usted puede activar una impugnación porque no está de acuerdo con la multa que fue emitida, ya sea que se la entregaron en sus manos o ya sea que le fue notificada vía correo electrónico. Es importante también indicar que esta citación puede ser impugnada, esta multa puede ser impugnada ante el juez del domicilio de la persona. ¿Por qué? Porque sucedía que, por ejemplo, usted cometió una infracción en la provincia de Manaví y tenía que presentar la impugnación en Manaví, lo que generaba un costo, obviamente, si usted vivía, por ejemplo, en Quito o en Guayaquil. Hoy esto ya fue modificado y la impugnación puede ser presentada en el domicilio del supuesto infractor. Además, existen mecanismos como, por ejemplo, la ATM de Guayaquil que le permite a usted esta impugnación realizar la vía administrativa sin necesidad de ir ante un juez e incluso a través de la misma página web registrándose usted con un usuario y una contraseña puede también hacer la impugnación en línea. De tal manera que ese tipo de trámites son, digamos, también muy importantes que la gente tenga claro que hoy los puede hacer a través del juez del domicilio de donde vive la persona infractora o también a través de mecanismos, digamos, virtuales como los que ha justamente aplicado la ATM, la ATS en San Brondón también. César, me llama la atención el tema de la prescripción de multas de tránsito. Más que todo cuando hace poco vimos un accidente terrible en el que perdió la vida un abuelito con dos nietos en el que esta persona tenía una serie de citaciones, multas, inclusive el auto mismo también tenía citaciones. ¿Qué pasa cuando la persona es reincidente en multas y se acostumbra por viveza criolla pues a coleccionar casi que las infracciones de tránsito, las sanciones que tiene? ¿Qué pasa con ellos? ¿Igual pueden prescribir en este caso sus multas? En efecto, la prescripción es un derecho, digamos, que se aplica de manera general para todas las multas que luego de cinco años no pudieron ser cobradas. Ahora bien, en lo que respecta a lo que está sucediendo en nuestras calles y carreteras del país es realmente grave y preocupante. Y esto, sin duda alguna, también nos abre un debate respecto a la educación vial, respecto a la forma en que las personas están obteniendo y utilizando sus licencias de conducir, pero también hay algo muy importante y es que en los últimos meses la autoridad de tránsito por mandato legal ya no le puede a usted reducir puntos en la licencia y esto también genera que algunas infracciones se sigan sumando, pero al no poder mermar los puntos, reducir los puntos, esta licencia sigue vigente y las personas pueden seguir circulando. De tal manera que ese es un tema que también sería importante que sea analizado en detenimiento, digamos ya es un tema un poco más largo, pero qué importante es, ya que se genera este debate, poder analizarlo de manera mucho más amplia y de manera mucho más integral, no solamente en lo que respecta a la educación vial y a las sanciones, sino también, por ejemplo, que de manera regulada, mejor regulada, se pueda continuar con la reducción de puntos en la licencia, así como también que se puedan establecer una serie de mecanismos de prevención. César, para finalizar la entrevista, ¿toda notificación tiene que ser a través del correo electrónico o puede ser quizás notificado a través de otra forma? La notificación de las multas de tránsito por mandato legal se puede hacer en el momento en que usted comete la infracción y lo detienen, entregada en la mano del infractor por parte del vigilante de tránsito o puede ser notificada vía correo electrónico. A partir de que usted es notificado con la citación, con la multa, usted tiene tres días para impugnarlo. Ahora bien, si usted no impugnó la multa, han transcurrido más de cinco años y esa multa no ha sido pagada, usted puede solicitar la prescripción y, por lo tanto, la eliminación de la multa de todos los registros. Por otro lado, es importante también indicar que si usted, por ejemplo, tiene un vehículo que fue retenido y que actualmente le ha generado una deuda en los canchones y yo conozco casos en los que, digamos, el valor que tienen que pagar por el garaje es mucho más alto que incluso la moto que le retuvieron, una moto de 700 dólares, pero la multa es por garaje de 7 mil. Evidentemente, ahí no tiene mayor sentido y en el proceso de chatarrización, cuando ya se han declarado en abandono estas motos, por ejemplo, también se extingue la deuda de tal manera que eso es importante que la ciudadanía también lo conozca. Y agradezco siempre por la oportunidad de invitándolos a que sigan nuestras redes sociales arroba defensa deudores.es. Siempre estamos compartiendo información útil para la ciudadanía. Gracias, César. Pero brevemente, porque nos llegó un mensaje a través de redes sociales. ¿Qué pasa para quienes exceden el tiempo del parquímetro? ¿También ellos están dentro de este rango de la prescripción de multas o no? Toda multa prescribe luego de cinco años, siempre que no haya sido pagada o siempre que usted no haya hecho un convenio de pagos. Ya sea porque invadió el carril de la metrovía, ya sea porque se excedió en la velocidad, ya sea porque tuvo un exceso en el tema del parquímetro. En cualquiera de los casos, siempre que exista una multa de tránsito, usted puede solicitar la eliminación de esta multa justamente luego de que hayan transcurrido cinco años en razón de la prescripción. La prescripción, repito, es un derecho que usted tiene como ciudadano, es una garantía de la seguridad jurídica y es una obligación que tienen las instituciones del Estado cuando las personas, en este caso supuestas infractoras, lo solicitan de manera formal a la autoridad, en este caso administrativa. César, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias por la oportunidad, un fuerte abrazo y un gran fin de semana. Igual para usted. Bien, este fue el diálogo junto al abogado César, coronel gerente de defensa de deudores. Es importante el conocimiento de este tema, la prescripción de multas puede tener un tiempo de cinco años, pero que esto no sea motivo para que usted sea coleccionista de infracciones de tránsito. Simplemente hay que respetar las leyes, tanto peatones como conductores.